¿Qué tragedia? Tan joven y 47 diputados menos. Míralo, parece que esté dormido. Ay, no, no, es que estaba dormido. Es que, como he dimitido y no tengo nada que hacer, he pensado, échate una siesta. Ay, amigos, ¿quién se iba a imaginar que al final dejaría la política? Ha sido la política la que te ha dejado a ti. Si tú dejas la política, yo también. Bueno, la política, eso que hacía yo de insultar. A ver, ¿ya te lo has pensado bien? Si te vas, son tantos a los que nos dejas huérfanos. A mí, a Juan Carlos, a Lucas, a los adoquines, a las liberales ibéricas. ¿Y esa quién es? La crispación. Ahora, ¿quién va a cuidar de ella? No me convenceréis. A diferencia de mi campaña electoral, esto lo he pensado bien. Dimito. Hoy cuelgo mi chaqueta, la chaqueta de un hombre íntegro y coherente, un político de principios. ¿Dónde vas? Has colgado una chaqueta, pero te quedan las otras. ¿Cómo? ¿Qué otras? Las que te has estado cambiando durante estos años. La chaqueta de cuando eras de izquierdas, la de cuando eras de derechas, la de cuando eras nacionalista, la de cuando eras feminista, la del Albert animalista, la chaqueta de cuando apoyabas los toros, la de apoyo al colectivo LGTBI, la de pactar con Vox, la de vedette del IBEX... Bueno, basta ya. Basta ya. Quizá, quizá sí, quizá me he movido un poco. Pero vamos a ver, es que un hombre no puede cambiar. De marchas IBEX voy, lo dejas antes de gobernar, fuiste el profeta de las élites, el hijastro de atlá. Pero por Cataluña empezaste una guerra sin fin y has acabado roto como tú me dio adoquín. Siempre ha sido así, te has movido igual que Beleta en Vendaval. Que cambiabas de chaqueta cuando te iba mal. Que abogaste por los derechos de la izquierda liberal. Y al final hasta exigías prisión para los que querían votar. Te llevas un ostión por exprimir la idea de unidad. Tus naranjas salieron verdes y con la cara de Abascal. Y dime, ¿qué harás? Ya no eres como Odín, a qué empresario engañarás. Ya no eres como Odín. Ya no eres como Odín, Siempre ha sido así, te has movido igual que Beleta en Vendaval. Que cambiabas de chaqueta cuando te iba mal. Que cambiabas de chaqueta Verás antes tu liquidación que la de Tv3 Muy bonito. ¿Pero el tío acaba de dedicarse a sí mismo a una canción? Aún huele a ego. Aún huele a ego.